Ahí le va un bailecito sabroso mijo, ahí le va Voy a interpretar mi cumbia y a ponerle esta brosura Para que la bailen todas, esas tan lindas criaturas Para que la bailen todas, esas tan lindas criaturas Báilele mijo, báilele Esta cumbia la dedico a las chicas de mi pueblo Porque todas son bonitas, pero es más la que yo quiero Porque todas son bonitas, pero es más la que yo quiero Ahora Toño Gózala, bonito, bonito Ese es José, ese es José Con galoneo, con galoneo Y sigue Cuando yo canto esta cumbia Siento ritmo y sabrosura Pero más bonito siento Cuando miro duermo osura Pero más bonito siento Cuando miro duermo osura